Música Que onda amigos que tal como estamos Te saluda una vez mas tu amigo tu servidor DJ Junior Quijano Bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez mas A otro video y como pueden ver Hoy sábado 26 de mayo Venimos a otro evento como pueden ver Venimos a otra Sweet Sixteen Sweet Sixteen That's right folks It's time for another Geek Club Y bueno amigos no se pueden perder el video de esta Noche porque hoy traemos Todo el equipo vamos a hacer Monogram vamos a hacer up lighting Como pueden ver el salón esta Sumamente grande Este evento va a estar buenisimo Y saben porque Porque son salvadoreños No se lo pueden perder Ahora no vengo solo Ahora vengo acompañada de mis niñas Como las han visto en otros videos Ahora traigo a mi niña Kimberly Y también traigo a mi niña Stephanie Juntas me van a ayudar este dia A sacar el evento Esta vez Yo se que se tiene que poner buenisimo Su amigo no se lo pueden perder Porque este evento va a estar buenisimo So are you guys ready Para disfrutar de este video El video de esta noche La quinceañera Bueno digo la Sweet Sixteen Porque yo no se porque siempre se me va la onda Que siempre ando diciendo quinceañera Pero no Este dia Va a ser una Sweet Sixteen So amigos No se pueden perder el video Are you guys ready Here we go No se puede perder el video No se puede perder el video tenemos todo en el stage los platos de los 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 las bocinas los países el día en las luces hay un desorden todo por acá pero ahorita van a ver todo cómo va quedando como pueden ver traemos muchos fan sticks también esta noche a play ring su ahora vamos a lo que es a instalar el sonido a conectar a poner todo en su en su posición so amigos continuamos ahora con la instalación terminamos con lo que es el audio el vídeo las luces ya están listo el audio todo está listo ahora sí creo que rompí récord las cinco y media el evento empieza a las seis como les voy a mostrar en este momento ahora si hicimos a play y todo lo que es alrededor del salón como pueden ver ahorita lo voy a llevar a mostrar para los nuevos subscribers que tengo como siempre han ustedes han visto en todos mis vídeos vamos a usar ahora el sx2 serato d como pueden mirar aquí vamos a estar usando el monogram con la computadora está la macbook pro 2017 american d e igno sport pro cada una ahora vamos a estar estrenando las nuevas american d e mega y para texto ya todo lo que es el sistema de audio está listo la gente aún todavía no llega como pueden ver ahora todo alrededor del salón tenemos a play y aquí estamos usando los dones acá está el que está mandando la señal para todas las demás ahí hay un receiver y mx con este el aparato con lo que estamos usando todo lo que es el el sistema de iluminado y todo lo que es alrededor del salón son amigos ya no más sólo falta recoger lo que es un poco de cables tiraderos que tengo aquí porque la gente parece para estar viniendo me a saludar que no con mucho de las amistades que vienen en este momento prácticamente ahora sí ya estamos listo ya no más sólo me falta cambiarme como pueden ver esto lo voy a hacer está listo para ver cómo me voy a cambiar pues si lo hago lo voy a hacer así es y así de fácil ahora sí como pueden ver ahora sí ya estamos listos o su lugar listos para irnos ahora como pueden ver la gente ya está llegando en este momento la toda la gente ya está llegando en este momento y nosotros ya estamos listos ya no más falta esperar recibir la quinceañera que entre amigos so you guys ready para disfrutar de este evento porque vamos a dar inicio so espero y la pasen bonito todos los invitados de esta noche so you guys ready ready para disfrutar lo de este evento here we go con la festejada de esta noche bueno pues espero se lo está pasando rico y bonito buen provecho ahí para los que están comiendo en este momento vamos a dar inicio con lo que es la presentación de la festejada de esta noche y se come saber ese fuerte aplauso y se come saber y se come saber y se come saber y se come saber también que quería extrañaba ya tanto que al no creerte a mi lado soñaba como volverte a ver y entre todas estas Estaba inventando de niña y mujer La quería tanto que al partir de mi lado ya sabía que era la hija verde Y es que el alma estaba cambiando de niña y mujer La quería tanto que al partir de mi lado ya sabía que era la hija verde Y es que el alma estaba cambiando de niña y mujer La quería tanto que al partir de mi lado ya sabía que era la hija verde Y es que el alma estaba cambiando de niña y mujer La quería tanto que al partir de mi lado ya sabía que era la hija verde La quería tanto que al partir de mi lado ya sabía que era la hija verde Y bueno amigos como pueden ver party is over se nos acabó la fiesta Ahorita nos vamos a despedir de la festejada de esta noche ¿Qué le pareció el ambiente? Buenísimo ¿verdad? Otro amigo que también tengo que despedirme de él José un gran amigo que se me había perdido en mi chavo ¿Y cómo te la pasaste? Bien ¿Te gustó la fiesta? Sí, muy feliz ¿Algo que le quieres decir ahí a los invitados que llegaron, los que están viendo este video? Muchas gracias por venir, me las pasaste bien Ahora sí, ya en casa A descansar ¿Qué les pareció la fiesta? Buenísima ¿verdad? Les agarré poco video, no fue mucho Fue algo rápido La fiesta se acabó a las 11 de la noche Como pudieron ver el salón estuvo Muy bonito Súper grande Lastimosamente se atravesó Long Weekend Y pues al parecer creo que no llegó mucha gente Según los de la fiesta me comentaron que tenían Creo al parecer como unos 300 invitados Pero como se les atravesó Long Weekend Creo que no llegó mucha gente Pero lo poco que hubo Como ustedes pudieron ver en el video Todo el mundo ahí bailó, se divirtió Cantó, gritó Los fámstees que siempre llevo para las fiestas Eso la gente los pone Que todos si quieren levantar a bailar Bueno, ustedes vieron ahí el video Ya, ahora sí, a descansar Ya mis niñas se fueron a dormir Les tengo una sorpresa Las voy a llevar a Disneyland Ya las mandé a dormir porque venían Que venían ya cansadas Querían dormirse Eso Mañana les tengo una sorpresa Voy a ver si me voy temprano en la mañana Y ya que estoy ahí en el parque Comienzo a agarrar video Para ponérselos ahí Amigos, ahora sí Ya me despido de ustedes Yo voy a ir a dormir ya Espero que les haya gustado y disfrutado el video No olvides regalarme tu like Y si no, suscríbete al canal Para más videos como este Y pues sí, amigos Es todo Ahora sí Me despido de ustedes Desde mi casa Desde mi bella ciudad De Fontana Fontana, California Aquí su amigo Su amigo Su servidor DJ Junior Quijano Se me cuidan Y nos miramos para la próxima Peace Peace Woo Chau 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 Chachi, 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 chachi Chachi, 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 Chachacha Y bueno, aquí con la quinceañera ¡Hijole!